Autoridades de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio de Justicia y Trabajo realizaran una visita carcelaria en forma conjunta al penal de Coronel Oviedo. Una gran cantidad de internos tuvo la posibilidad de plantear inquietudes a las autoridades. Este trabajo coordinado fue destacado por la directora de Institutos Penales, Olga Blanco. Sí, la verdad que he visto por primera vez acá al señor gobernador, a la señora ministra y muchas autoridades aquí en la Defensoría del Pueblo, es la primera vez. Yo creo que el hecho de que todas las autoridades sociales de la sociedad vengan aquí, también judiciales, vengan a interiorizarse las causas de la gente que está privada de libertad, me alienta, porque creo que vamos a encauzar un poco algunos juicios que están, digamos, un poco detenidos. El penal de Coronel Oviedo cuenta actualmente con 573 reclusos, de los cuales 39 poseen condenas firmes, mientras que 534 están procesados por diversas causas. Se registra también la presencia de dos niños menores de edad que acompañan a sus madres, que están privadas de su libertad. También se encuentran tres detenidos por el caso de Campos Morombi. Nunca fui testigo de la presencia tan calificada de las autoridades que realmente están involucradas, pero nunca tuve la visita de un ministro de justicia y trabajadoras, y la actual ministra, rojo su presencia, porque me gustó también la presencia del gobernador, del diputado César López, del defensor del pueblo, de la defensoría general. O sea, esta fue la cumbre de poderes para involucrarse con el problema penitenciario. Porque aquí, hablando con los internos y con las autoridades penitenciarias, la cruz de la realidad que la ciudadanía no conoce, y mucho menos la clase política.